Más, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Vas, ahora que te encuentro en el camino no pienso parar La puerta que no se abre en este mundo si aprendes a amar Solo hay que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharás En tu mano que la lluvia no nos mojará Tomamos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos de modo amar Sin dudas, mira el cielo porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará Ya es tiempo de mirar hacia la luna, no lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras, vamos a soñar Toma tu voz y escucharás Sin dudas, mira el cielo porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará